Hola a todos ElectroElectos y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Para esta ocasión después de un buen rato les traigo la tercera parte de las 50 canciones que te recomiendo escuchar. Esta vez era un poco diferente, ya que en esta lista solo me enfoque en canciones tranquilas, canciones que te pueden relajar, calmar o simplemente orgasmear tus tímpanos. Hay un sello que les recomiendo mucho, Suicide Ship. Ahí se sube música muy preciosa y tranquila. Yo llevo años escuchándola y nunca me ha aburrido. Así que bueno, comencemos con las 50 canciones que te recomiendo escuchar. Parte 3. ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado este video, si fue así, déjame un me gusta y compártelo con tus amigos. También recuerda seguirme por Instagram, que ahí siempre estoy muy activo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!